Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Las autoridades de salud notificaron este viernes 6 de agosto 35 nuevos casos positivos por COVID-19 en Barranca Bermeja en 21 mujeres y 14 hombres para completar un total de 609 casos activos en el distrito. Se registró también el fallecimiento de tres personas, entre ellas una mujer de 64 años de edad y dos hombres de 43 y 68. 45 personas más lograron recuperarse de la enfermedad en el puerto petrolero. 58 son quienes se recuperan en las unidades de cuidados intensivos, 66 permanecen hospitalizados, 485 se recuperan en sus casas y 802 son las muertes registradas a la fecha. Las autoridades esperan que con la vacunación contra el COVID-19 sigan disminuyendo los casos por esta enfermedad en Barranca Bermeja.